El certamen de Miss Universa está ya a la vuelta de la esquina y a partir de hoy estaremos con nuestras mises latinas para conocerlas y ver cómo se están preparando ya para viajar a Miami. Vamos a comenzar con la señorita México, mi paisana Andrea Mesa Carmona. Aquí está Ronder que habló con ella. Quiero que me cuentes todo porque vamos México que sí se puede. Oye, claro que sí. Y te digo que tengan una muy buena candidata, muy bella. Pero también Jessy, hoy comenzamos, como bien dices tú, nuestra serie Empacando Sueños. Ella es una modelo mexicana con mucha experiencia en concursos internacionales. De hecho, representó a México en el Miss Mundo 2017, donde terminó, escuchen bien, como la primera finalista. Y les cuento que ahora para el Miss Universe llevará un amuleto de la suerte muy especial que la va a ayudar quizás a llevarse la codiciada corona. Vamos a descubrirlo. La guapísima Miss México, Andrea Mesa, ya está empacando sus sueños de convertirse en la mujer más bella del universo para viajar a la ciudad de Miami y poder representar la belleza de la mujer mexicana por todo lo alto. ¿Cuántas maletas te vas a llevar? Porque me da muchísima curiosidad. Pues mira, no quiero llevar demasiadas porque realmente vamos a estar muy pocos días en Miami. Yo creo que con unas tres maletas es más que suficiente. ¿O cuáles son esos esenciales con los que tú no puedes dejar de viajar? Primero, mi kit de maquillaje. Mira, voy a viajar con un maletón de maquillaje que, como decíamos, luego va a ser la causa de mi sobre equipaje. Mis audífonos también para el viaje, muy importante. ¿Para desconectar? Sí, hasta para concentrarte. Mi kit de skin care, que también me parece algo muy importante con lo que no puedo vivir. Así que todo mi kit se va conmigo. Y algo también, una bata y suficiente ropa interior. Hay que quitarnos esas preocupaciones de la mente. Entonces, llévate de dos por día para que no tengas otras cosas en tu piel. Muy inteligente eso. Me parece fantástico. Pero imagino que también te llevarás algún amuleto de la suerte para que te dé muchísima suerte en el mismo universo. ¿Qué es? Sí, mira, no soy una persona tan supersticiosa, pero sí tengo un pequeño amuleto que me obsequió uno de mis seguidores y que se me hizo un detalle muy bonito y que lo pienso llevar conmigo desde el minuto uno hasta el último momento. Él me pidió que saliera con él en la última pasarela. Lo voy a intentar. Voy a ver dónde me lo pongo. Pero mira, te lo voy a enseñar. Aquí lo tengo. Este collar con la bandera de México. ¡Ay! ¡Qué lindo! Sí. Se me hizo muy bello porque es una manera de sentir que todo mi país me está acompañando. Lo aprecio muchísimo y, bueno, se va conmigo. ¡Qué maravilla! Bueno, estaremos pendientes para ver esa pasarela. Y hablando de pasarela, ¿cuál fue la anécdota más curiosa que te pasó durante esta preparación para el certamen? Me acabo de pasar la semana pasada. Y, bueno, estaba en mi clase de pasarela, ya sabes, ya estoy viniendo dándole. Y de pronto que se empieza a escuchar una alarma y yo... ¡Es la alarma sísmica! Y me empecé a paniquear porque me trajo malos recuerdos del 2017 que me tocó vivir el terremoto aquí en la Ciudad de México. Entonces, fue como este susto de ¡Corre! ¡Sal! ¡Rápido! ¡Vámonos! Y ahí voy con mi celular y mi bolsa corriendo en tacones. Pero, espera, no nada más iba en ropa deportiva y tacones, sino que iba con calcetines y tacones. Entonces, sale la Miss México a la calle con sus calcetines, tacones, imponiendo moda y la gente como que... Si lo lleva ella, eso se lleva. Ahora vamos a ver a las canas metiendo con sus calcetines y sus tacones en la calle. Claro, vamos a imponer moda. Así que ya saben, si ven en México a las señoritas con sus medias y sus tacones, ¿quién es la culpable de esta tendencia? Les cuento que esta preciosa niña piensa llevar el collar con la bandera de México de alguna u otra manera en la pasarela final. Así que va a ser muy curioso ver cómo, si se lo lleva colgado en el cuello o si lo pone dentro del vestido de gala. Así que esta noche del concurso, todos tenemos que estar muy pendientes. Por supuesto, y echándole la mejor de las vibras a todas las mises. Yo, por supuesto, voy con mi paisana, la Miss México, voy a estar echándole porra. La verdad es que tiene mucho porte, es preciosa y creo que todas tienen las de ganar. Todas, con ese muletito de la suerte, creo que la van a llevar. Claro que sí, además es una niña muy inteligente porque es ingeniera de sistemas, es vegana y es la embajadora del turismo de Chihuahua. Imagínate. Que tú conoces Chihuahua. Claro, claro. Una belleza de estado, ¿no? Exactamente, belleza de estado y belleza de mujer. Y por supuesto que usted no se puede perder aquí en su casita Telemundo el certamen de Miss Universo, que verán el próximo 16 de mayo. Así que apúntelo desde ya en su calendario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!